Llevan a otro más ahí, van tres, que se llevan detenidos, cuatro, creo que ahí vienen otros, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, este se lleva dos agarrados, cinco, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, mamá, maldito! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pare, dale, dale! ¡Gracias!